Muy buenas a todos Hoy os voy a mostrar la Samurai versión 2, la de Barry Barton, el modelo de We ¿Por qué el modelo de We? Pues porque el de Marui vale 300 y pico euros Y la verdad que me parece una barbaridad pagar 300 y pico euros por una pistola de plástico No quiero decir que no se puedan pagar, pero a mí me parece una barbaridad Personalmente hay cosas que hasta cierto punto no son muy admisibles Así que a mí me parece demasiado y he optado por la versión de We Si os visteis el vídeo de la XDM, me sorprendió gratamente que fueran muy compatibles Incluso que los acabados han mejorado bastante Desde las primeras We que conocí yo, cuando empecé en esto, a estas La verdad que ha cambiado, o parece que ha cambiado algo el cuento En este caso, este modelo no lo vais a poder encontrar en España Porque no lo hay Hay otros modelos parecidos a la Samurai A este modelo, la versión 2 Samurai, perdón Y os quería mostrar un poco lo que hay El amigo Torete ya ha hecho uno, porque también se compró uno Y al raíz de eso, pues yo opto también por comprármela Porque me pareció muy buen precio cuando la compré Y... Me parece una pistola muy chula A mí me encantan mucho las barretas Y... Me gusta Entonces, hoy me acaba de llegar Os la voy a mostrar Y vamos a ser los primeros en ver En ver cómo está No sé si dará Porque estoy grabando aquí Con un trípode Poco raro Y no sé si la llegáis a ver O no Bueno, pues no En la caja no se ocupa mucho Bueno, a ver cómo coloco yo la caja Vale, la caja la vamos a colocar al revés Bueno, ¿qué trae? Pues trae la típica hoja Mira, vienen lo de los componentes Los números de pieza En chino Algunas cosas que se pueden entender Como métrica 2x3 Etc Pero vamos, el resto de comentarios en chino Ah, por aquí por adentro no trae nada Y el despiece de la... De la pistola Como referencia Pues bueno, no sé si nos puede valer para algo, ¿no? Pero bueno Ahí está Viene No trae nada Trae la tapa de Barry Barton Y vamos a sacarla para que la veáis Ahora vamos a dar vuelta Ah, mira, trae una llave Una llave No trae bola Me sorprende Pero bueno Quitamos la caja de en medio Y continuamos Bueno Pues así de primeras Claro, esto ya es metálico No es la de Plastic Curry de Marui La sensación que me da es muy agradable El pavonau Yo no sé si llegáis a verlo, ¿no? A ver si lo veo yo Es un pavonau Chulo Madin Taiwan Modelo Samurai El freno de boca Es un freno de boca muy chulo A mí la verdad es que me gustó mucho Cuando la vi La de Marui me gustó mucho Y la verdad que Bueno Las cachas Las cachas son de Plastic Curry Bueno, los remates no están muy bien acabados Incluso Creo que está pintada Mira, lo negro Es todo el pizzerío negro Aquí está un poco rozado Así que Sobreentiendo Que la parte No es como Que se forma parte de la cachas No es una pieza gomosa Como en otros modelos Bueno Un puntito Vamos a darle un puntito desfavorable Pero bueno El acabado está muy chulo La policía de Raccoon Bien Tengo entendido que tiene tiro a tiro Y automático Me da La sensación Uf ¿Cómo suena? Suena a gatito A ver ¿La oís? Mira No sé Suena como a Gato Las miras Son bastante altas Entiendo que Claro Por el tema del compensador Curiosidades Que tengo Ah, bueno A ver Con el cargador ¿Qué tal queda? Voy a dejaros una vista Así De la pistola Tanto por un lado Como por el otro La verdad es que es Espectacular ¿Qué es una pistola para jugar? Pues no lo sé Yo no sé si sería capaz de ir a jugar con esto O un campo de juego La verdad Casi acojona Si te apuntas Con esto Aunque no te peguen con la bola Pero Si asusta un poco Pero vamos Yo creo que es una No la he cogido para jugar La he cogido para coleccionar Me gustan Las cosas raras Y de este tipo Y esta me parece Una pistola muy chula Para coleccionarla Aunque ya digo que no sea No la voy a en este caso Para usar Para jugar con ella Bueno A ver No sé si se ve A ver Tiene un retroceso Espectacular A ver si la ráfaga Es funcional Wow Si señor No ha llegado martillera La última del todo Pero si Espectacular Vale Una prueba que quería hacer Que me la he traído Para grabar este vídeo Es que yo tengo un cargador De Marui Japan no es Un cargador de Marui Muy similar al de Bueno Por no decir Igual Y quería saber Si esto Puede ser Compatible O no Si son compatibles Porque en las En los otros modelos Que he probado Con la XDM Si eran compatibles Desde luego Entrar Entra Ahora no sé A ver Si Bueno Un disparo un poco más flojo Si os habéis dado cuenta Mira Este está tiro a tiro Y ha salido una ráfaga No ha llegado No ha terminado De montarla del todo Me da a mi que Esto no No van a ser muy compatibles Estos cargadores de Marui Con Con esta pistola Para aquellos que tengáis Intención de comprarla Así como os dije Que la XDM Si funcionaban Y en esta Me parece a mi Que no están funcionando O no funcionan muy allá Ah mira Un detalle Mira Estos también han aprendido Los de Marui Han puesto dos tornillos En la palanca del seguro Para que no se Se pierda Y no se desmonte Los han puesto Ahí un poco A lo fulero Me da a mi No sé No están muy allá puestos Están mucho mejor puestos En la En la M9A1 De Marui Pero bueno Han copiado ese detalle Que me parece bien Porque esta palanca Ya sabéis que se suele perder Las beltas Y está bien Vamos a salir de dudas Porque yo tengo una duda Con esta Con esta pistola Es Si tiene Hop-up ajustable Porque Ya sabéis que en esto La vereta Es un poco Criticable De que no tenga Hop-up Las modelos De Marui Si lo tienen La M9A1 Si lo traen Pero En las copias Que hay por ahí Como las KJWARS O las O WE No tienen Hop-up ajustable Entonces quisiera Vamos a ver Si desmontando Conseguimos ver Entiendo que será Para quitar estos Estos tornillos De aquí Y a ver Si vemos Mira Un pesador Bueno No pesa mucho Es de aluminio Está mecanizado Se ve ahí el mecanizado La vereta Ya sabéis que se desmonta Pulsando este botón De esta palanca Se saca para adelante Y bueno A ver Ah mira Si Si os dais cuenta Si trae Rueda de Hop-up Si tiene La cámara de Hop-up Si es ajustable Es como Será como la de Marui Posiblemente Vamos a A ver Si desmontamos Algo más Guía de muelle Bueno El cañón Y la cámara de Hop-up Eh Ajustable El cañón es metálico Ah Tiene rosca Tiene rosca Pero bueno Da igual Porque como Con el freno de boca Pues no se le puede poner Un silenciador O sea que Bueno Pero ya os digo Que yo la quiero Realmente para coleccionar No Es una idea De jugar con ella Probaré Y a lo largo De eso Pues os iré comentando A ver que Que me parece Estas sacanaladuras Son para el automático Que no las tienen Las otras pistolas Bueno Está bien El color El acabo del color Aparentemente está bien No sé si será muy rayable O no Esto El tiempo lo dirá A ver como entra Aparentemente ajusta bien Trae aceitillo Dao Así que Vale Esta Los interiores Pues Son diferentes A los de A los de Marui Claro A lo mejor Porque tiene el rollo Del automático Tiene alguna leva más Puede ser Desde luego Esta pieza No la tiene Marui Esto sí Y esto creo que también Vamos a levar el gatillo Bueno Aparentemente El compensador Está atornillado Al lomo Del Del pistolete Para que podáis Ver los detalles Si Se parece Entiendo que se parece Bastante a una de Marui Habría que probar Con una corredera De Marui No lo voy a hacer ahora Pero bueno Para que veáis Que es lo que tiene Claro Sin el Zona de boca La verdad es que queda Bastante fea Ahora Cambia Cambia la cosa Bueno Pues Con esto Creo que queda Vista un poco Por encima Porque No he hecho pruebas Con ella Así que Cuando haga pruebas Ya os dejaré Algún comentario Añadido Al vídeo Bueno Ahí no son los 300 euros Ni siquiera por el somo Ni siquiera la mitad Tampoco O sea que ya os digo Que tampoco Vale Me ha costado Ese dinero Con esto Queda Vista La Samurai Samurai Versión 2 De Barry Burton De la marca Away Un saludo Y hasta La próxima